Batman Power Girl Objetivos acercándose a la baticueva Perdón por el daño a la propiedad Créeme, puedo pagarlo Y ahora que siga en mi audición para la liga Comiencen Sus poderes no importan No me hagas perder el tiempo Peleo por la verdad, justicia e igualdad No me iré Esfuérzate más Y no te muevas Batman gana No me siguen